Hola a todos y a todas. Estamos en un nuevo videochat, un videochat de la Escuela de Pacientes. Hoy hablando de consejo dietético. Básicamente, pregunta, consejo dietético es nuestro hashtag de hoy. Y está con nosotros Monsenar Román. Ella es enfermera comunitaria del Centro de Salud de Victoria del Distrito Sanitario Málaga. Ella es especialista en promoción de salud, es experta universitaria en gestión de servicios. Ella, además, es doctora en enfermería de la Universidad de Málaga y profesora asociada al Departamento de Enfermería. Ella está en el equipo de coordinación del programa, del proyecto de consejo dietético de la Consejería de Salud. Y, como saben, nosotros en la Escuela de Pacientes, una de nuestras líneas de trabajo, siempre ha estado centrado en mejorar la alimentación, trabajar los elementos de consejos para que nuestros pacientes puedan llevar una alimentación más saludable. Y por eso está hoy con nosotros Monsenar Román. Por tanto, vamos, si te parece, Monsenar, a las preguntas que nos han enviado. Primero, saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. Gracias por estar aquí. Pues, si te parece, vamos a las preguntas que nos han enviado los pacientes y tú nos vas contestando, ¿no? Hay una primera pregunta que va ligado al tema de qué tenemos que comer, ¿no? Y una persona nos cuenta que es verdad que hay que incrementar la ingesta de frutas, verduras y cereales integrales. Sí. Bueno, hay que incrementarlas porque realmente estamos comiendo pocas frutas, pocas verduras y pocos cereales integrales. Entonces, es fundamental incrementarlo, lo que pasa es que también es importante no dejar de comer otras cosas. Hay un contexto que es la nutrición global que se refiere no solo a comer un determinado tipo de alimento, sino comer la proporción adecuada de todos los alimentos. Para eso tenemos una herramienta maravillosa, yendo donde vivimos, que es una dieta mediterránea, que además es patrimonio de una humanidad. Entonces, se trata de comer de todo. Y sí, hay que comer más fruta y más hongura porque estamos comiendo muy poca. De todas formas, perdona, se habla mucho de la dieta mediterránea, pero no sé si se sabe muy bien qué es la dieta mediterránea. Es decir, cuando hablamos de hay que comer, hay que hacer una dieta más adecuada, que lo ideal es volver a la dieta mediterránea, pero ¿qué es la dieta mediterránea? Pues la dieta mediterránea es una dieta que tiene una alta cantidad de frutas, verduras. La ingesta de proteína, básicamente, es a partir de pescados, legumbres, que también es una buena fuente proteica. Se recomienda también comer carne, sobre todo carne magra, conejo, pollo, carne de ave. También, limitar la ingesta de carne roja, hay que tomar lácteos y hay que tomar hidratos de carbono. Hidratos de carbono y la fuente básica sería la pasta, el arroz, la patata, el huevo también se insume en la dieta mediterránea, es una fuente de proteína y de vitaminas muy bueno. Y en general, y la grasa, tenemos el aceite de oliva, viviendo donde vivimos, pues sería también una tontería recomendada a otro tipo de grasa, que no sea el aceite de oliva. Muy bien. Casi, casi con esto nos has contestado la pregunta que nos hacía esa persona que decía si hay que incrementar la ingesta de frutas y verduras, decía ¿y qué cantidad de carne, pescado, huevos hay que comer? Se puede comer, tú has dicho, hay que limitar las carnes rojas, hay que comer carnes magras, hay que comer más pescado del que comemos, probablemente. Y decías que también hay que comer huevos, ¿no? En ese sentido. Sí, sí, sí. El huevo ha sido, la verdad, un poco castigado, ¿no? Con el tema de que la yema tenía colesterol y tal, pero todos los estudios recientes están demostrando que el huevo es un alimento bueno para la salud. Es verdad que la yema tiene colesterol, pero no es la fuente del colesterol para las personas que tienen hiperlipidemia. Lo que sí se recomienda es evitar los alimentos procesados, es fundamental, porque los alimentos procesados tienen muchísima azúcar, muchísima sal y muchísima grasa, grasa de la que decimos grasa mala, grasa saturada. Muy bien. Por tanto, cuidado con los alimentos procesados. Y de alguna forma, últimamente también se habla de comer más alimentos locales, ¿no? De lo local. ¿Por qué? ¿Por qué esa visión en este momento de lo local como un elemento a reivindicar? O lo de temporada, lo local, como un elemento que es importante. Claro. Bueno, primero por la sostenibilidad, ¿no? Y porque los alimentos, si son productos locales, van a ser productos que han sido cosechados, han sido madurados y cosechados de la forma que se deben cosechar las frutas y las verduras. Y no son... Si compramos alimentos que no son de temporada, pues probablemente han estado mucho tiempo en cámara, han sido sometidos también a un proceso, porque a la verdura también las frutas se les someten a un proceso para, por fuera, para conservarlos y para que aguanten más tiempo fuera del árbol, de la planta, donde se han cultivado. Muy bien. Perfecto. Pues, por tanto, ya sabemos que es importante comer, ¿no? La importancia de la dieta mediterránea, qué cosas hay que poner y qué cosas hay que intentar quitar, ¿no? La importancia de lo local, la importancia de lo de temporada, como dos elementos que también son muy importantes. Y hay una pregunta y es que dice, ¿es verdad que el tipo de dieta está directamente vinculado con el desarrollo de enfermedades crónicas? Directamente, completamente relacionados. Está directamente relacionado con la enfermedad cardiovascular, que, bueno, sabemos que son los infartos, los accidentes cerebrovasculares. Está relacionado con la diabetes tipo 2. Está relacionado con algunos tipos de cáncer. Es verdad que el cáncer también tiene influencia ambiental, genética, que hay algunos virus que pueden provocarlos, pero el estilo de vida es fundamental en la alimentación, es fundamental para tener hijos de la salud. Muy bien. Hay una persona que nos dice, que dice, he leído que los cereales integrales, como la avena, el maíz, el sorgo, el centeno, la cebada, el mijo o la quinoa, están menos refinados y contienen más fibra. Dice, y por tanto parece que la fibra es algo necesario, ¿no? ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Qué cosas crees que podría ayudar a eso? Bien. Es una pregunta interesante. Si tomamos fruta de verdura, estamos tomando fibra. Y si tomamos cereales, estamos tomando fibra. Lo que sí es cierto es que los cereales integrales se recomiendan, en muchos estudios, en las últimas investigaciones, así lo avalan, se recomienda que los cereales futuros sean integrales. Primero porque tienen más cantidad de fibra, tienen también más cantidad de vitamina, hay algunas vitaminas que cuando se procesan los cereales, se pierden en ese proceso, ¿no? Y además hay una cosa interesante que es que los cereales refinados aumentan la resistencia a mixtulina. Entonces, voy a explicar un poquito, pero sabemos que cuando tenemos glucosa, cuando tenemos azúcar en sangre, el sangre es el encargado de sacar esa glucosa que está en la sangre y llevarla a los distintos órganos para que se nutran. Cuando aumenta la resistencia a la insulina, cuando no hacemos una alimentación adecuada, y lo que hacemos es que la insulina es la llave que hace que la glucosa pase a los distintos órganos. Esa llave deja de funcionar. A eso yo le refiero la resistencia a la insulina, que es un hombre un poco deshospiado auténtico, ¿no? Entonces, cuando la llave no funciona, pero el páncreas sigue detectando que hay muchas glucosas en sangre, con lo cual sigue segregando insulina. Y al final el páncreas se agota. El páncreas casi se agota y aparece la diabetes. La diabetes tipo 2. Entonces, por esto, las últimas investigaciones recomiendan el consumo de cereales integrales, más que refinados. Muy bien. Y de alguna forma, dice, los beneficios de los granos enteros son bien conocidos y habla de que ayudan a reducir la enfermedad cardiovascular, de la diabetes, del cáncer colorectal. Sí, también. Pregunta si es así o... Antes tú hablabas de la diabetes como un elemento que de alguna forma ayudaba a que no agotara el páncreas, ¿no? De alguna forma y por tanto ayudaría a no producir diabetes. Pero también pregunta esta persona y es, ¿también mejora enfermedad cardiovascular y cáncer colorectal? Sí, porque la resistencia a la insulina no solo es una causa de diabetes, sino también es una causa de otras enfermedades como, por ejemplo, la hiperlipidemia, o sea, el colesterol alto, los criterios de los altos o determinados cánceres. Muy bien, perfecto, pues muy bien. Hay una persona que dice que es un paciente con EPOC y pide que si le podrías dar algunas ideas para mejorar su alimentación y así ayudar a mejorar su grado de problemas respiratorios que nos cuenta. Bueno, la alimentación sería básicamente las mismas recomendaciones que para todo el mundo, que para la población general, ¿no? Aumentar la ingesta de fruta y verdura, que los cereales sean integrales. En el caso de EPOC sí que es verdad que hay determinados alimentos que se deberían evitar para evitar la flatulencia. Por ejemplo, las legumbres son alimentos que sabemos que generan gases en el tubo digestivo y eso puede aumentar. Si esa persona tiene cierta dificultad para respirar, no sabemos qué grado de EPOC tiene, pero eso puede agravar los ritmos. Y aumentando también el consumo de fruta, verdura y cereales integrales contribuye a reducir el estreñimiento, porque es una constipación en los pacientes con EPOC. Luego, otra recomendación sería que no hiciera comida demasiado copiosa, sino que comiera menos cantidad más frecuentemente, si no necesita, porque el hecho de hacer una comida muy copiosa y quedarse muy paciado también va a agarrar el síntoma de la dificultad respiratoria. Por tanto, has dicho por una parte fruta, verdura y cereales, y por otra parte menos comidas copiosas. Serían dos elementos fundamentales, ¿no? Fundamental. Y los gases. Porque hay verduras que también, no sé, se me ocurre la coliflor o la brócoli, que también dan, o las legumbres, ¿no?, que producen mucho gas y eso puede agravar el síntoma. Por tanto, ir con cuidado con ciertas verduras o legumbres que pueden ayudar a generar gases, ¿no? Exacto. Muy bien. Tenemos otra pregunta que habla de, nos vamos otra vez al consumo de la fruta, ¿no? Y dice, si es verdad que un mayor consumo de fruta ayuda a prevenir la aparición de enfermedades crónicas. Bueno, estamos en lo mismo, ¿no? Hay que insistir que sí, que hay que comer fruta, pero no hay que comer más fruta que otra cosa. Hay que comer, yo siempre le digo a mis pacientes, ¿no? Y en los talleres de contras comiatéticos siempre digo, hay que comer adecuado un poco y de nada mucho. Si yo como mucha fruta, a lo mejor no me va a quedar espacio o no me va a quedar suficiente apetito para comer otras cosas que también tengas que comer, ¿no? Entonces, sí, hay que comer fruta, pero hay que comer de todo. De alguna forma tú antes comentabas el tema de los alimentos procesados como uno de los elementos que dificultan poder conseguir que se trabaje de forma adecuada, ¿no? Se coma de forma adecuada, ¿no? ¿Qué les podríamos dar de consejos para los pacientes o para niños jóvenes que también son habituales en el consumo de productos procesados, de alimentos procesados, de dulces, ¿no? En ese sentido, ¿qué otras cosas les podríamos recomendar? Porque el consumo que hacen va muy ligado a ese conjunto de mensajes tan ligados a bebe Coca-Cola entre comidas, come donuts, que serían dos productos muy habituales en el consumo de los jóvenes, ¿no? Y diríamos un tercero, come pizza, ¿no? O come hamburguesas, ¿no? Y así ya tenemos los estereotipos de los jóvenes en el consumo habitual, ¿no? Y cuando hablamos de dieta mediterránea, intentamos quitar toda esa línea de consumo, ¿no? ¿Qué podríamos recomendar por ahí? Es complicado. Es complicado porque estamos sometidos a un ambiente obesogénico, ¿no? Realmente los estímulos son tantos, va uno al supermercado y los pasillos son inacabables, ¿no? Desde alimentos procesados y que además están diseñados específicamente para hacer alabanza al gusto, para que nos gusten y los consumamos. Entonces, por ahí la verdad es que habría que implementar políticas a nivel macro, ¿no? implementar políticas que regularan de alguna forma la cantidad de azúcar, la cantidad de grasa saturada o de sal que tienen los alimentos procesados. Luego, es importantísimo la educación en la familia, porque aprendemos también por modelos, ¿no? Entonces, también si un padre le dice al hijo, no tienes que tomar fruta, y los padres no toman fruta, pues es también un poco complicado, ¿no? Entonces, es importantísimo en la familia esto que se está perdiendo, o que casi prácticamente se ha perdido, ¿no? Sentarnos todos alrededor de la mesa, comer todos juntos y compartir, ¿no? También aprovechar para compartir, ¿no? También es importante desde el punto de vista de la familia, ¿no? Que los padres enseñen a los hijos a hacer críticos, ¿no? Por el tema de la publicidad, el tema de, bueno, pues, como ocurre con los niños más pequeños, a lo mejor, en estos tipos de alimentos, pues, la estampita o el regalito o el premio, que muchas veces el niño lo consume, sí, porque está bueno, porque hagan más, pero además quiere, entonces, ¿qué? Enseñarle también y desarrollar esa capacidad crítica en los niños y en los adolescentes, ¿no? Y esto sería importante. Y, bueno, y luego, por supuestísimo, la escuela, ¿no? Nosotros hemos hecho algunos talleres en institutos y en colegios de nuestra sala básica y, pues, haciendo, por ejemplo, desayunos saludables, ¿no? Para que los niños también aprendan lo cogido, de estos típicos que se llevan los niños al colegio para tomarse como de desayuno. Eso tiene una cantidad de azúcar increíble, ¿no? Entonces, por ejemplo, la leche, que es un alimento que hay que tomar. Se recomienda tomar dos lácteos al día y mucho más en los niños, ¿no? Es que tienen que tomar leche, pues, en vez de que sea una leche con sabor, con agua o con un montón de azúcar, que sea leche lo que tomen, ¿no? Y, bueno, pues, un bocadillo en vez de un pastelito o un dono, ¿no? Eso también sería importante. Entonces, hay que atacar por todos los frentes, porque nos están atacando por otros frentes con otros mensajes, ¿no? De alguna forma, también, todo eso me llevaría a pensar que una de las cosas que habría que intentar es trabajar el tema de la compra saludable, ¿no? Hacer un consumo saludable para que determinados mensajes que nos llevan a comprar determinadas cosas no sean los más utilizados, ¿no? Sí, de hecho, desde el Consejo Dietético y en el Consejo Dietético Intensivo, uno de los temas que tratamos en los centros de salud es la resta de la compra. O sea, es que es importantísimo, porque muchas veces compramos y compramos por eso, ¿no? Con la publicidad, por el mensaje. Incluso podemos comprar por la disposición en la que está determinado producto en el supermercado colocado, ¿no? Porque esté más visible a la altura de los ojos, porque... Entonces, hay muchas cosas que influyen ahí y la verdad es que cuando se le explica a las personas y lo entienden y se les enseña cómo interpretar una etiqueta que alguna vez la etiqueta o la lista de ingredientes de los productos procesados, prácticamente la primera vez que uno lo lee le parece chino, ¿no? Entonces, hay que también hacer ahí una educación intensiva para que sepamos lo que estamos contando. Muy bien. Tenemos otra pregunta en este caso de Encarni Durán. Encarni Durán es una paciente de la Escuela de Pacientes que vive en Málaga y dice... Ella tiene artritis y dice... En la última revisión de cadera vieron que la prótesis se ha bajado un poco. Dice... Yo no quiero volver al quirófano. Y pregunté cómo retrasar lo más posible la intervención, además de unas pautas a seguir. Me recomendó bajar de peso. O mantener el que tengo porque ya ha bajado una talla. Dice... De alguna forma, ¿qué recomendarías a una persona que tiene una artritis, por tanto, que tiene de alguna forma algunos aspectos? Ella tiene una artritis desde hace muchos años y que tiene de alguna forma algunos elementos que le marcan su vida, ¿no? De alguna forma. Dice... ¿Qué recomendarías, qué le recomendamos para mantener el peso, para poder mantener el peso? Fue una buena pregunta al Encarni Durán. Y dice... Perdona. Dice que tengo intolerancia a los lácteos. Y dice... Mi enfermedad es una artritis reumatoide, que es un poco lo que te había dicho, ¿no? Vale, vale, vale. Bien. Entonces, son casi dos preguntas. Voy a empezar por lo que con el lácteo, quizá porque antes hay que tomar lácteo. Y claro, el Encarni dirá... Pero si tengo intolerancia a la lactosa... Bueno, para las personas que son intolerantes, pueden tomar un producto que lo hay en el mercado. Hay queso fresco sin lactosa. Hay queso sin lactosa. En realidad, los productos... Los lácteos sin lactosa no es que le quiten la lactosa, sino que le añaden la enzima de esa persona, en la que esa persona es deficiente, que es la lactosa, para que su organismo pueda digerirlo, ¿no? Entonces, como hay que tomar lácteos, si tiene una intolerancia, lo recomendable es que sean sin lactosa. Eso por ahí. Y luego, para el tema de mantener el peso, aparte de las recomendaciones generales que estamos diciendo, yo le recomendaría la segunda pata importantísima en estos dos sitios de vida, que hiciera... Eso es fundamental. Y sobre todo cuando ya tenemos un problema. El problema es que cuando tenemos un problema de ejercicio o de cualquier enfermedad que nos produzca olor, cuando hacemos algún ejercicio, bueno, esto frena un ejercicio. Y muchas veces las personas dicen, es que yo no puedo hacer ejercicio porque me duelen las rodillas, me duele la cabeza o tengo dolor, ¿no? Hecho, habría... La recomendación para el cáncer sería que practicara algún ejercicio, por ejemplo, si me ocurre en el agua, en el agua pesamos menos, nos movemos con más facilidad y sería una forma de mantener el peso o incluso el peso, ¿no? Incrementar un poco, no sé qué nivel de actividad pude tener ella, pero es muy recomendable. Los griegos, hablaban la palabra fiesta, viene del griego, ¿no? Y los griegos hablaban de... No solo es qué comemos y qué comemos y qué cantidad comemos, sino también el resto de los tipos de vida, ¿no? Cómo nos movemos, qué cantidad de ejercicio hacemos, cómo lo hacemos, incluso el sueño, ¿no? Cómo dormimos y cuánto dormimos. Entonces, la reconstrucción sería fundamental para el jardín y para la población en general. Aumentar la actividad física, disminuir el tiempo que estamos sentados, pasamos muchísimas horas sentadas y las últimas investigaciones también están mostrando que incluso personas con una actividad física adecuada que hagan ejercicio, si pasan mucho tiempo sentados, mucho tiempo, hablan más de dos, tres horas, ya se equipara el riesgo cardiovascular con una persona que fuera sedentaria y que otra aplicara ejercicio. Entonces, esto, la verdad es que es preocupante porque ¿quién no está a dos horas viendo una película? Por ejemplo, sentado, ¿no? A un poco ahora estamos sentados, a lo mejor en el trabajo o incluso los niños en clase, ¿no? En la escuela. Entonces, sería incorporar actividad a cualquier cosa de su vida cotidiana. Si puedes hacerlo después comiente en vez de en autobús o en coche que lo haga a pie, si puedes, en vez de utilizar el ascensor, pues subir y bajar la escalera. Incluso se me ocurre que cuando estemos hablando por teléfono pues podemos estar pasos arriba y abajo por veces sentados y así también incrementamos la actividad física y reducimos el tiempo de sedentarismo. Muy bien. De alguna forma, por tanto, el ejercicio físico con la alimentación son dos cosas que suman. Importantísimo. Importantísimo. Es decir, que por tanto, como consejo dietético deberíamos decir come mejor y haz ejercicio físico, ¿no? Exacto. Exacto. Come mejor y muévete. Y muévete, ¿no? Es decir, la actividad física como algo a hacer a partir de cualquier... Es decir, por tanto, no estés sentado mucho tiempo sino muévete al cabo de cierto tiempo un poco a ayudar de alguna forma con el ejercicio físico a mantener el peso de alguna forma, ¿no? O a disminuirlo, ¿no? Claro, claro. Y además previene, no solo la práctica de ejercicio físico, previene un montón de enfermedades. Previene desde... Previene y sirve para mejorar los síntomas de muchas enfermedades. Desde enfermedades... Desde enfermedades... Desde enfermedades...